Sin dar margen a la duda del segundo lugar de los marineros de Cienfuegos en el torneo de apertura el pasado fin de semana en el enfrentamiento con el once guantanamero en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, los sureños vencieron un gol a cero a los orientales. De tal manera el once sureño escaló al segundo lugar en el torneo de clausura con nueve puntos y desplazó al tercer puesto a los guantanameros que llegaron a la Perla del Sur con siete puntos. Cuando al once sureño les restan por efectuar como visitantes los partidos con Holguín, Matanza, Santiago de Cuba y Guantanamo y en casa enfrentar al líder de equipo bonero y los nororientales. Por otra parte, en un buen partido de béisbol definido en regla chiller, los piratas de la isla vencieron en el 5 de septiembre de Cienfuegos a los paquidermos cinco carreras a cuatro, con triunfo para Franklin Quintana y revés a la cuenta de Luis Alejandro Serpa. En la continuación del enfrentamiento particular entre piratas y elefantes, este lunes se efectuó doble jornada para finalizar el próximo miércoles el cotejo entre elefantes y piratas, de lo cual usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Notizur.